Y es clásico, es clásico. Díganme lo que me digan, pero es un clásico. Hoy en día está a la par del Clásico de Libertad en público, porque aunque no se juegue en nada, igual lleva gente. Aunque no haya campeonato disputándose entre ellos, igual se quieren ganar entre sí. Hay rabia, hay tirria, hay rivalidad acérrima. Eso nació por allá por la década del 70 y cada vez se fue acrecentando. Y fue el rival. Decirle a cualquier muchacho de la generación que ande rondándolo entre los 30 y algo y 40 años, de hincha de Central o hincha de Rionero, a quién le quiere ganar. Y te va a decir uno al otro. Y eso es indudable. Y eso se transmite de generación a generación. Y hoy en día es el rival uno del otro. Y por eso es un partido diferente. Tiene otro atractivo. Bueno, esta vez lo gana Central, lo gana bien, porque Central entró consciente sabiendo que este partido lo gana. Así me da la sensación que uno ve en la cancha. Rionegro inoperante. Creo que lo de Rionegro es algo raro. Uno vio a un Rionegro en la Copa y vos decías, para ganarle a Rionegro tenés que sudar. Para ganarle a Rionegro no es fácil. Porque mete, es un cuadro guapo, querendón. Ese Rionegro jugó en la Copa. En el campeonato local no existe, no está, no es el mismo. Y bueno, no fue igual. El Rionegro que vimos en la Copa con este de la apertura. Malo lo de Rionegro, es pobre lo de Rionegro. Y Central, tranquilo. Sólido en defensa. Ayudado por inoperancia cebrita, pero sólido igual. Matías Castro que mandaba en la última zona y la defensa parejita. Calera un espectador de lujo, no recibió tiros al arco. Y un cabó exuberante. Se paró en la mitad de la cancha y dominó el juego. Hablando, ordenando y jugando. Y después tuvo a un Hernán Delgado excelente. Y después los demás, acompañando, jugando bien. El Oso Rodríguez también. Hernán no fue de sus mejores partidos, pero igual no tuvo errores. No fue desequilibrante como en otros partidos. Y después apareció el cola haciendo goles. Y bueno, ese es el central que uno conoce. Tranquilo, sólido y jugando. O sea, jugó con el nervio del rival. Sabiendo que el único resultado que le servía a Central era ganar. Pero sabía que el rival tenía más nervio que lo que podría tener Central. Y eso le jugó a favor del ex conjunto de Cano. Que ganó, tranquilo, 2-0. Aquí está el compacto de este clásico que se le llevó a Central. Cabinel, autos y motos. Nuevas unidades para adquirir. Renault, Laguna, full, full. 114.000 kilómetros, casi nuevo. Toyota Corolla, año 92. Diesel, en muy buen estado. Fiat Uno Gris, Diesel, año 93. Fiat Uno Blanco, Diesel, año 92. Estas unidades y otras más las podrás observar en nuestro local de Valle y Ordoñez, 578. Cabinel, autos y motos. Repuestos en general. Representantes de motos mondiales. Cabinel, autos y motos. Movió Leandro Cardoso con Fabricio Martínez. Comienza a rodar la pelotita. Diego de los Santos la saca por derecha buscando la presencia de Germán Travieso. La tiene Travieso. El toque al medio para Martínez Bravo. La va sacando Guilhanti. La viene a buscar Fabricio Martínez. La pelota que queda en la mitad de la cancha Hernández. Viene para Hernán Delgado. Hernán, qué buen pase la tira. En posición adelantada. Estaba muy buen pase metía ahí. Posición adelantada de Garracino. No sé qué te pareció a vos. Y es fina. Hacia primer golpe de vista le digo que me parece que partía por lo menos en la misma línea de Garracino. Capaz que me engañaba por la velocidad con la que llegaba la pelota. Pero me pareció que partía habilitado el número 7 en esta. Eduardo Hernández con este tiro libre. Se va a venir la gran posibilidad. La que espera siempre central ese tipo de tiro libres. Ya le va a pegar el jumbo. Va a meter esa pelota en el área. El despeje queda ahí nomás. La busca Marcelo Rodríguez. El toque atrás. El remate ahora habilitado. El remate está. Y la van sacando. Ops, ahí, ops, ahí, ops. Se levantaba la bandera. A mí me parecía también que había posición adelantada. Dijo que levantó la bandera. Mesa. Uy, el remate. Pegó en el palo. Pegó en el palo. Cuando aparece ahí el remate Hernández Delgado. Ahora la busca en la mitad de la cancha. En el palo. Dio en el vertical izquierdo del arco. Se salvó en esta arriba negro. Es lo que tiene tener un jugador como Hernández Delgado. Puede aparecer con un montón de recursos. Un jugador que maneja bien las dos piernas. Aparte de lo bien que juega. Te puede jugar por cualquier lado y tiene buen remate de afuera. Ya le va a pegar el chumbo a esa pelota. Va a venir el centro de Hernández. Se viene cerrando el despeje de Quevedo. Ahora el pelotazo de Uturera. Muy alta desviada. Se va afuera. Buen centro ahí de Hernández. Cerradito venía. Envenenada. Se viene con la pelota Gonzalo Rodríguez. Y falta. Ah, falta dura. De Cabó. Tiro libre para el conjunto de Río Negro. La dura de Cabó. Me pareció bien. Podría haber sido para Amarilla perfectamente. Esa falta de Sebastián Cabó ahí. No sé. Me parece que podía haber sido perfectamente para la tarjeta amarilla. Contra Gonzalo Rodríguez que sintió el impacto. No es para menos, ¿no? Va a venir el tiro. Va Cardoso. El centro al área. Espinosa está. Gol. Gol. No, 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 no. Levanta la bandera el asistente. A posición adelantada de Espinoza. Ahí le señala. El que fue a protestarle era Quevedo. Pero el de la posición adelantada fue Espinoza. ¿Quién era? El que convertía. Bueno, es finísima. Es finísima la posición adelantada de Espinoza. No sé. Para mí había un hombre enganchado por el medio de central. Pero es muy difícil. Aparecía por atrás Espinoza. Me parece que aparecía en la misma línea. Pero es muy difícil de terminar desde acá. Es complicada. Después veremos en el replay. A ver si se puede ver qué hay. Pero, bueno, es complicada. Es finísima, finísima. El toque otra vez con Garracino. Se frena Garracino y falta. Para mí era falta. Deja seguir. Ahora sí. Falta de Espinoza. Lo empujaba ahí. Garracino le protesta la falta anterior. Claro que hubiera sido falta igual. Le estaba diciendo el árbitro que había dado la ventaja. Pero podía volver para atrás. Y no tenía esa ventaja central. Pero Garracino estaba enojado porque le habían pegado. ¿Qué va a hacer? Le va a pegar esa pelota. Eduardo Hernández se viene. El tiro libre para el conjunto de central. Una buena chance va. Hernández. El remate. Biliante. Y ya le escapa. La pelota queda ahí. No más. Cabó. Tiró. Gol. 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 De central. Sebastián Cabó. Estaba ahí. Le vino servidita. Después del rebote. La calzón notable. Se llenó el botín derecho de gol. Y gana central. 1 a 0. El capitán. El Seba Cabó. La mandó a guardar. Bueno y en el error de Biliante aparece el gol de central. No pudo contener esa pelota. Le picó mal al número uno. La terminó rechazando para el medio del área. No la pudieron sacar. Y apareció Sebastián Cabó. De derecha. De primera. Fuerte. Contra el palo. Inatajable para el arquero. Que estaba intentando volver. Pero había cometido un error. Que fue fatal. Gana central. 1 a 0. Había hecho las cosas un poquitito mejor. Está ganando. 1 a 0. El conjunto de Cano en el clásico. Bien el centro de Fabricio Martínez. La va sacando ahora Emanuel Berrospe. Se entreveraron ahí un poco. La busca Hernández. Ahora hay falta me parece. Dijo que no el árbitro. La gana ahora. Travieso. Se mete. Travieso. Eso va. Atravieso el disparo. Lejos. Ancha. Afuera. Saque de meta para central. Cardoso con el centro al área. El despeje. Y buena. Saca ahora Hernán Delgado. Que arranca. A velocidad. Se viene Hernán. Qué bien. Que viene. A velocidad va Hernán. Hernán. Hernán que la toca. Habilitado el cola. Le pega el cola. La calzó muy abajo. Se va por arriba del travesaño. Estaba totalmente habilitado el cola. Un pase justo. Exacto. De Hernán Delgado. Buena llegada del conjunto de Cano. Hernández. Venía para Garrazo. Falta. Falta de Abascal. Lo empujaba. Claramente. Era tarjeta amarilla. Lo empuja. Claramente. Con las dos manos. Aparte. O sea. Bueno. Lo mismo que acabó hoy. Vio esos jugadores que tienen un plus ahí. Bueno. Lo mismo. Hoy el full de Cabo era para tarjeta amarilla. Y este full para Abascal. Era. Pero. Claramente para amarilla. Viene el remate. Levantó al área. Bueno. Si le hacen un gol ahí a Villanti. No es culpa de Villanti. Es culpa de la barrera que no tiene por qué saltar. Bueno. Y Villanti le dijo de todo también a Fabricio Martínez Bravo. Que estaba cubriendo el primer palio. Y justo antes de que patee Hernández. Salió. Dejó libre el primer palo. Venía para Sánchez. Sánchez que la tira a la derecha. No llega Fabricio Martínez. ¿Obsay? ¿Fabricio Martínez? Ah. ¿Vos sabés que a mí no me pareció Obsay? Lo mismo. No me pareció tampoco. Me pareció que partía en posición legal el número 10. Que le parece lo mismo. Ahí le dijo alguna cosita. Se viene con la pelota Gandini. Hernández. Hernández. Uy. Se la llevaron. Se la dejaron puesta a Hernández. Sí, le pusieron la pierna a la rodilla. Le hicieron una paralítica. La famosa paralítica. Le hizo Espinosa a Eduardo Hernández ahí a la pasada. Y se va a llevar la tarjeta amarilla. El número 15 finalmente. Está bien. Fue a marcar de una forma desmedida el número 15. Se terminó llevando a Eduardo Hernández ahí. Lo levantó en peso. Quedó bastante sentido el número 8. Pelota afuera. Va a reponer el conjunto de Central. 46 y medio. Termina el primer tiempo. Señores. Gana Central con gol de Sebastián Cabó. Por un gol a cero. Hacemos la pausa y volvemos para el relato de los segundos 45. Ya pita Manrique comenzó el segundo tiempo. Ahí tiene la pelota de conjunto de Río Negro. Fabricio Martínez. Hay falta sobre Fabricio Martínez. Va Hernández Delgado. Escapa. Notable. Se viene Hernández Delgado. Qué bien que sale. Notable Hernández Delgado. A velocidad se va. No lo para nadie. Viene Hernán. Hernán que la cruza. Le queda para Gandini. Lo tiene Gandini. Estaba en posición adelantada. Pero qué jugada que se mandó Hernández. De Río Negro. Gonzalo Rodríguez. El toque al medio. Martínez. Travieso. El centro al área. La buscaba Espinosa. Pero posición adelantada. Tiro de esquina. El centro lo hace Fabricio Martínez. Pelota que hay uno más. Y se lo perdió. Se lo perdió Martínez Bravo. Se lo perdió Martínez Bravo. Increíblemente. Qué jugada que tuvo Río Negro. Era la jugada del empate. Sí, esta fue la más clara que ha tenido Río Negro en el partido. Le quedó la pelota ahí a boca de jarro para Fabricio Martínez Bravo. Que no le pudo entrar bien. Lo trabaron justo. Iba a hacer tiro de esquina. Apareció con otros bríos Río Negro en este segundo tiempo. Martínez. El centro al área. ¡El cabezazo! De Quevedo. Por arriba. Por arriba. Llegaba bien Río Negro. Bueno, es la primera vez que llega y gana por arriba. Que no lo había hecho durante todo el primer tiempo. Bueno, sí. Estos primeros minutos del segundo tiempo. Llevaron más peligro al arco de central que lo que hizo Río Negro en todo el primer tiempo. Esta vez era Mariano Quevedo que en la Copa hizo varios goles de cabeza. Apareció ahí. Pasó cerca el cabezazo del hombre de Río Negro. Que se lo ve de mejor cara en este segundo tiempo. De mejor semblante. Ya le va a pegar esa pelota. Eduardo Hernández viene del centro. Al área. Va por arriba. El oso. ¡El cabezazo! ¡Oh! Bilianti. Le roba la pelota a Gonzalo Rodríguez. El cola. La saca igual Gonzalo Rodríguez. Travieso. La tira larga para Falero. Va Falero, eh. Va. Llega Falero, Falero, Falero. Uy, se pasó de fuerza con ese remate. Hay falta de Garracino. Lo llamo. Ah, Amarilla. Se va a venir el cartón amarillo en la segunda. Amarilla en el partido, ¿no? Amarilla para Garracino por agarrar al jugador Abascal. Cuando forcejeaban ahí con esa pelota. Gana Cabo Cardoso. Falta. Falta. El oso es para tarjeta. Sí, sí. Tarjeta amarilla para el oso. Ahí va con la tarjeta el árbitro, el señor Manrique. Va Fabricio Martínez. Quiere escapar Fabricio Martínez. La cruza toda para Espinoza. Se viene. Espinoza. Va Espinoza. Espinoza. Ah, Calero, Calero, Calero. Sin problemas el arquero. Pega Velasco. Que pasó a la mitad de la cancha ahora. Ahí le erró Gonzalo otra vez. Se viene con la pelota Hernán que va. Hernán que va y falta Gonzalo. Falta de Gonzalo. Falta de Gonzalo y puede ser de tarjeta amarilla. Sin lugar a duda, creo que sí, que va a ser tarjeta amarilla. Sí, se le colgó arriba al número 14, Hernán Delgado, que se iba a la pelota y se llevó de Río Negro. Se llevó el cartón y va a tener un tiro libre interesantísimo ahora el conjunto de central. Cuando por allá veo pasar a Bassini, me parece que es. Martínez Bravo. Buena marca de Velasco. Y sale bien Velasco. Llegó esa pelota. Velasco que la saca. El pelotazo largo. Lo gana ahí. Falta, 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 falta. Falta. Cuando ganaba la pelota Hernán Delgado. Es tarjeta. ¿Tiene una roja? No me pareció tan fuerte la falta como para roja, pero sí para amarilla. Bueno, parece que se va Mariano Quevedo. Sí, le aplicaron la vieja y querida último hombre, la parte del peligro de gol y todo eso. Para mí tampoco era roja, para mí lo arreglaba con una amarilla, pero bueno, le tiró todo el peso de la ley a Mariano Quevedo encima. Se termina llevando la roja, para mí tampoco era expulsión. Para mí lo arreglaba con una amarilla, para mí iban cuerpeando y bueno, no sé. Se va finalmente Mariano Quevedo, queda con 10 el conjunto de Río Negro. Buen corte ahora de Moreira. El Oso se viene con la pelota, el Oso. Busca pase, tocó para Hernán que va. Hernán que va, Hernán que va, Hernán que va. Va Hernán, saca el disparo, tiró, pongo en el palo. No, Viglianti, Viglianti, ay, 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 era gol, era gol señores. Se lo acaba de perder Central, qué chance ahí y Viglianti que la encontró. Y le volvió al número uno como si tuviera un imán, se acaba de salvar. Río Negro, era golazo de Delgado. Y otra vez aparece Delgado, se viene Delgado, va Delgado, Delgado al medio. Pero está Gandini, está, gol. 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 De Central, el cola, sí, 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 sí. El cola, Sebastián Gandini. Y apareció en el área chica, el gran goleador. Y este siempre factura, este siempre está en el marcador, este la manda a guardar. Y la mandó a guardar nomás, otra vez lo dejaron subir solo a Hernán Delgado por la punta izquierda. El mejor jugador del partido hoy metió un buen centro al medio para que apareciera Sebastián Gandini. La mandara a guardar y liquide el clásico. Está 2 a 0, gana Central, esto no lo da vuelta nadie, gana Central 2 a 0. Se hace del balón Moreira y falta, 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 falta de Cardoso, falta de impotencia. Y ahora se va a ligar la amarilla por patear la pelota. Sí, tal cual, debería llevarse la tarjeta amarilla Leandro Cardoso por patear la pelota ahí. Y se la va a llevar nomás, ahí viene Alejandro Manrique, le muestra la amarilla. Sí señor, está bien, lo dice el reglamento. Estaba muy pequeña, podía cambiar en cualquier momento. Ahora está más complicada la cosa, central gana 2 a 0 cuando hay dos hombres sentidos. El oso quedó tirado ahí, ahí lo va a atender y había cobrado la falta sobre Hernán Delgado. Y bueno, quedó muy sentido el oso, no sé, pero está ahí. Delgado se agarra la cabeza, se ve que, no sé, capaz que tiene un corte o algo. Ahí el oso Marcelo Rodríguez, que está sentido, entra la sanidad. Hernán Delgado, la tira toda para el cola, que aparece habilitado. Se viene el cola, va el cola, Sebastián Gandini, el centro. Muy larga para Chacón, se equivoca ahí el cola. Tenía más metro para seguir y poder meter una buena bola, pero... La pelota que le va a quedar ahora a Fabricio Martínez. Va Falero, falta, falta de Falero, pierna arriba de Falero, sobre Mauricio Calero. Y ahora sí, va a llamar a Falero. Ahí viene Manrique, lo llama Falero. Tarjeta amarilla para Falero. Le queda la pelota para Hernán, se viene Hernán, va Hernán. La cruza todo hacia la derecha, viene para Matías Chacón, se viene Matías Chacón. El remate, Matías. La va sacando de los santos, le queda, señores, a Fabricio Martínez. Señoras y señores, no hay tiempo para más nada. Se acaba de terminar el partido, ha ganado Central y sigue prendido en la lucha por el título. Central 2, Río Negro 0. Central 2, Río Negro 0.